Invalida hospital regional de Poza Rica a usuarios del seguro popular en el módulo mater familiares de pacientes embarazadas pagan medicamentos pese a que el seguro popular le da cobertura en estos gastos quienes por venir de diferentes municipios duermen ahí comen lo que pueden amén de ya tener varios días esperando a sus pacientes esto ha hecho que esto rebase el presupuesto de los entrevistados que llevo el control es mi yerno que no tenga el seguro popular tiene que pagar un pago no se sabe la cantidad pero es un pago que tiene que pagar y la criatura está así porque cuando llegó mi hija aquí dentro del hospital lo pusieron allá arriba en camino pero en el pasillo ahí se le vio a ella sola hasta que vieron que ya se había aliviado lo levantaron eso es lo que a mí tampoco no me gusta porque así podría morir hasta ella también y por eso la criatura como líquido amniótico como el líquido y es lo que le está afectando por eso tiene la infección tenía la infección muy fuerte en el módulo entonces ahorita esperamos que es lo que nos dicen con lo de seguro y si no pues ya nos informaríamos a ver qué pasa con lo del paz porque eso es lo que va a venir pasando el mío me dijo el doctor que está mal de corazón ayer y a hoy dicen que hace sangre van a hacer más estudios y me piden para dar la sangre con 20 que me piden donde agarro yo cobran bien carlos para la sangre 20 donadores para tu caso es un niño un bebé chiquito recién nacido recién nacido y llegue apenas el sábado que tiene que tener vida el bebé apenas nació el sábado el sábado aquí mismo no pasó pidiendo la ayuda para donación de sangre pero que has podido resolver no has conseguido si conseguí pero nos traje ayer tres que no pasaron que quieren que coman pura fruta yo soy poder donde agarro para comprar fruta también no doy lejos estoy aquí del sábado no trabajo puro dinero dinero medicina cuánto has gastado hasta el momento? ahorita más o menos como unos tres mil pesos tres mil pesos de lo que te ha pedido el hospital cuál es el estado de salud que ellos te explican de tu bebé? porque está mal del corazón del pulmón y eso pues ayer me dijo el doctor que mejor me van a mandar a Veracruz o Jalapa no sé todavía hay que operar al bebé? parece que sí pero que no lo pueden operar? creo que no estoy así estoy esperando pues que me digan y también ahorita me dijo el doctor que ya no respira el bebé también y del sábado que estoy aquí no he ido a mi casa yo solito tú a qué te dedicas? hasta el campo no hay otra y esos tres mil pesos que se han dado son para medicamentos o que? medicinas sí y por eso sí ha gastado un poquito de dinero también desde cuándo ingresó tu familia? el viernes el viernes de qué tipo de? prematura de seis meses y dos semanas y bueno llegaste desde cuándo me dices? aquí llegué el viernes apenas desde el viernes porque yo me alivié en el hospital de Avilio Muñoz porque yo vine aquí y no me atendieron porque no había ginecóloga no sé que ya me estaba aliviando no me atendieron me tuve que ir con Avilio Muñoz y allá pues allá ves que es particular cobra consiguiendo ya lo vimos consiguiendo pagamos lo de la niña porque fueron 23 mil pesos ajá entonces aquí no te atendieron de inicia? no me atendieron aquí ¿tú eres de aquí? sí, yo del kilómetro 12 del kilómetro 12 ¿cuándo fue la fecha que tú venías para que te ayudes? fue el día 7 ya mejor día 8 porque fue a 3 de la mañana ajá y yo aquí estuve y ella estaba con los dolores yo estaba más mala que las otras personas estaban ahí no me atendieron pasaron primero las otras personas ajá y yo ya tenía los dolores ya tenía sangrado no me atendieron ahí estaba y yo les decía que no aguantaba sí no me quisieron atender me agarré y me salieron me habló mi esposa que me llevaron al hospital a otra clínica o de dos me sangraba mucho y me llevaron con Nabilio Muñoz porque como no conocía mucho aquí me pongo para allá ¿y cuánto pagaste allá? pues nomás del parto son los 8 mil pesos que todavía debo o sea no puedo pagar pero somos pobres, madrones, no hay y lo de la niña fueron 23 mil pesos con el tratamiento que le dieron allá sí, porque sus pulmones no estaban maduros ahora la trajiste aquí aquí atrás ¿y cómo sirve la atención aquí? pues cuando llegó de allá del hospital de Nabilio Muñoz aquí ya estaba bien empezaba a 9.50 ya aquí ha ido bajando no sé me ha dicho el doctor pediatra que por pulmones que está poniendo medicamentos y todo eso y hoy se puso grave no caerse que no dejó de respirar y pues estoy desesperada porque no quiero que se vaya a pasar algo claro ¿es tu hija tu primera hija? no ella es tercera la tercera sí pero pues está perdido pues la atención nada más una vez te vienen a dar aquí la información y ahí todavía ya no ¿te dieron cobertura del seguro popular? ah, tengo seguro popular ¿y se está cumpliendo con la cobertura del seguro en los gastos? sí, hasta ahora me han dicho cuánto va a ser no te han dicho pero no te han pedido medicamentos ni nada sí, pero no he comprado mucho sí, como unos 800 pesos yo he comprado el medicamento sí cabe hacer mención que son personas que vienen de otros municipios dejaron el campo y no hay dinero suficiente ante el abandono de trabajo sin embargo están tratando de cumplir con los requisitos que exige el departamento de trabajo social del hospital regional sabemos que no son los únicos casos presentados por este medio informativo en atención ciudadana para el mundo tv Lidia López y Jorge Hernández